202 es primo o compuesto. Un número primo es cuando sólo se puede dividir al número entre 1 y entre sí mismo, pero si aparte de ellos lo puedes dividir entre otro número, sería compuesto. Ahora, el primer paso es, si es que termina en una de estas cifras, automáticamente es compuesto. Y sí, ¿verdad? Termina en 2. Aquí está el 2. Entonces es compuesto. Y se puede comprobar porque, aparte de poderse dividir entre 1 y sí mismo, también se puede dividir entre 2, ¿verdad? Porque saldría exacto. Así que por eso es compuesto. Si es que no terminas en alguna de estas cifras, hay más pasos y esos aparecen en las pantallas finales con otros ejemplos.